Gracias, misericordia y paz de parte de Dios Nuestro Padre y del Señor Jesús a ustedes siempre. Amén. Podemos sentar. Amémonos hermanos, amemos de corazón. Es el mandamiento del amor del Señor Jesús. Y tenemos dos hermanos en la historia, ¿no? Cornelio y Pedro. Así que vamos a ver cómo ellos se conocieron y cómo ellos llegaron a ser hermanos en Cristo. Como ustedes saben, el mes de mayo nuestra iglesia enfatiza la vocación pastoral. Así que en base a Hechos 11, versículo 1 al 18, se puede hablar de misión, iglesia y ministerio u oficio pastoral. Si ustedes van en la Biblia, nuestra historia arranca un capítulo antes, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Simón Pedro llega a la ciudad costera de Jope, en Israel. Es una ciudad con un puerto que mira al mar. Pedro iba visitando a los hermanos de diferentes pueblos, aldeas y ciudades, como lo había hecho Jesús mismo. Y estaba en esa ciudad. Incluso para las damas, hoy que tenemos la ofrenda en las bolsitas. Semanas antes, le habían llamado a Pedro desde la ciudad cercana de Lida. Porque una fiel cristiana llamada Dorcas, también llamada Tabita, estaba muy enferma y falleció. Y Pedro fue y la resucitó de la muerte, como nos cuenta Hechos 9, 36 al 41. Así que esto fue notorio en toda la zona, en Lida, en Jope, y muchos creyeron en el Señor. Así que Pedro, por esa razón, se quedó en la casa de un tal cierto Simón el Curtidor. Aquí ya vemos dos actividades esenciales del oficio pastoral. Visitar y curar. Visitar y curar. Visitar en el nombre de Cristo. Y sanar con la palabra. Consolar, animar con la palabra del Señor. Quien es la resurrección y la vida. Pero además de esto, sucedió otra cosa después. Pedro estaba en Jope, y un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía a la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, oraba a Dios. Y tuvo una visión, como la hora novena del día, en que un ángel de Dios le decía, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, que tiene sobrenombre Pedro. Este está en casa de Simón el Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Así que después de esto, Cornelio envió a dos de sus criados con un soldado romano, para buscar a Pedro, y traerlo a su casa, para escuchar de su boca lo que tenía para decirle de parte de Dios. Así como el ángel indicó. Aquí la historia bíblica nos enseña la tercer y más importante vocación del pastor. Tarea por la cual el oficio pastoral también se llama oficio de la predicación. Anunciar, predicar, enseñar al pueblo la palabra de Dios. Pero con la autoridad recibida de Dios para hacerlo, por causa de ese llamado divino que tiene para ir y hablar. Sin llamado de Dios, no tiene el pastor un envío para ir a ninguna parte. Y sin llamado y envío, no puede predicar, aunque tenga mucha elocuencia de palabras. Miren, el ángel no predicó a Cornelio, sino que le indicó a Cornelio quién había llamado Jesús para predicarle. A Pedro. Era Pedro, a pesar de ser un hombre simple y sencillo, que había sido un pescador, el que fue llamado por Jesús para ser pescador de hombres. Y en la iglesia luterana, tenemos esta doctrina del llamado. Así como enseña el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el artículo 14 de la confesión de Augsburgo, sobre el gobierno de la iglesia o el orden en la iglesia, dice así. Y se los cuento porque por ahí no se acuerdan, miren. Nuestras iglesias enseñan que nadie debe enseñar públicamente o administrar los sacramentos si no ha sido regularmente llamado. Así dice la versión en latín. La versión en alemán traducido dice. Se enseña que nadie debe enseñar públicamente en la iglesia, ni predicar, ni administrar los sacramentos sin llamado legítimo. La única diferencia entre el apóstol Pedro y el pastor local, reside en que Pedro fue llamado directamente por Cristo. Cuando le dijo, desde ahora serás pescador de hombres. Lucas 5.10 En cambio, hoy día Cristo llama indirectamente ministros de la palabra, a través del llamado que extiende a través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y ese llamado es oficial, es legítimo, es válido ante Dios, porque fue hecho en una asamblea de cristianos conforme a como Dios manda. Claro, una asamblea de cristianos, libremente reunida, de corazón, con responsabilidad, que llaman al o los candidatos nominados. O sea, eligen uno de los candidatos, que debidamente fueron preparados, examinados por la iglesia en un seminario, y que habiendo finalizado esta etapa, incluyendo su vicariato, fueron ordenados para enseñar este, desempeñar este oficio instituido por Dios. El oficio de la iglesia, como tenemos en Juan 20, pero de manera pública y oficial, en nombre de Cristo y de la iglesia. Recordemos un poco, hermanos, allá en el Catecismo, ¿qué es el oficio de las llaves? Debería tener un buen ojo de llaves yo acá, sería bueno. ¿Qué es el oficio de las llaves? Y el Catecismo enseña que el oficio de las llaves es el poder peculiar, o sea, específico, único, que nuestro Señor Jesucristo ha dado a su iglesia en la tierra. De perdonar los pecados a los penitentes y de retener los pecados a los impenitentes, mientras no se arrepientan. Eso es lo difícil para mí, para cualquiera. ¿Quién es el penitente y el impenitente? Y agrego una pregunta más del Catecismo. ¿Dónde está escrito esto? Y el evangelista San Juan, en el capítulo 20, enseña así. El Señor Jesús sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Por eso se llama oficio de las llaves, porque por el perdón se abre el cielo y por el no anuncio el perdón se mantiene cerrado el cielo. Pero agrega una tercera pregunta al Catecismo, y ahí viene lo que quiero decir. ¿Qué crees según estas palabras? ¿Qué interpretación de este texto bíblico da la iglesia luterana? Y dice, cuando los ministros debidamente llamados de Cristo, por su mandato divino, tratan con nosotros, especialmente cuando excluyen a los pecadores manifiestos e impenitentes de la congregación cristiana, y cuando absuelven a los que se arrepienten de sus pecados y prometen enmendarse, creo que esto es tan válido y cierto, tan bien en el cielo, como si nuestro Señor Jesucristo mismo tratase con nosotros. ¿Escucharon el Catecismo? Cuando los ministros debidamente llamados de Cristo, por su mandato divino, tratan con nosotros. ¿Pero en qué momento? Especialmente cuando aplican la ley y el Evangelio. Cuando enseñan la Palabra de Dios, correctamente. Cuando pasa esto, creo que es como si nuestro Señor Jesucristo mismo hablara conmigo. Eso es lo que enseñamos, ¿eh? No estoy inventando nada. Así que, en base a esto, preguntémonos, ¿qué es un pastor? Bueno, yo intento explicarlo así. Es un representante de Cristo. Un portavoz, un mensajero de Cristo. Un heraldo. Por medio del cual Cristo anuncia el Evangelio. Visita y sana. Así como Cristo lo hacía en el pasado. Pero que lo sigue haciendo en el presente. Así que un pastor es la presencia viva de Cristo en medio de su iglesia. Por eso se le llama pastor. Her pastor, ¿no? Por ser la imagen visible del único y gran pastor de las ovejas, Jesucristo. No es por nada que Él dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Pero por otra parte, tanto para la iglesia como para el dicho pastor, la seguridad, la certeza de que si esa persona está ahí como pastor, no es por voluntad propia. Es por la voluntad de Dios, a través de la iglesia, que lo llama. Esa seguridad la debe tener la iglesia y la debe tener el pastor como respaldo también para su oficio. De que Él fue llamado de buena manera y correctamente en una asamblea cristiana. Hoy me olvidé, pero les iba a leer la carta de llamada. La próxima será, ¿sí? La próxima será. ¿Por qué o para qué la iglesia necesita de pastores? ¿Por qué y para qué Cornelio necesitaba de Pedro? Pues bien, San Pablo nos responde. Tenganos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4.1 Así que un pastor está para servir a la iglesia del Señor. Y servir quiere decir entregar, dar, administrar con responsabilidad, con la guía de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, estos misterios de Dios. Pero, ¿cuáles son estos misterios de Dios? Lo que Dios nos reveló desde el cielo que el hombre no sabía, ni nunca podrá saber si no fuera por la palabra de Dios. El Evangelio, el bautismo y la cena del Señor. Esos son los misterios de Dios revelados al hombre. Así que Cristo instituyó el oficio pastoral en la iglesia para esto, servirle a la iglesia el Evangelio y los sacramentos. Voy concluyendo con una ilustración, así no se me duelen, ¿sí? Porque yo también estoy medio cansadito, miren. Un pastor sería como un mayordomo en un palacio. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Un mayordomo en un gran, en una gran mansión. Cristo sería el señor del palacio, el rey. Las personas que lo habitan, la iglesia. Cada miembro en particular, cada bautizado. El pastor también es un servidor en ese palacio, pero tiene el cargo de mayordomo. Al cual se le confían las llaves del palacio. Y también es el representante y el vocero de su señor delante de sus hermanos. Él mismo es un servidor junto con sus hermanos, pero lleva una responsabilidad y una carga mayor. Rinde cuentas a su señor, porque su señor lo llamó para ese cargo de administrar las llaves del reino. Y al mismo tiempo sirve a sus hermanos, en nombre del señor. Y él está mirando y velando, de la mejor manera posible que pueda, de que cada cristiano esté en su vocación de vida, cumpliendo sus deberes. ¿Sos papá? Bueno, ayudar a ser papá. ¿Sos mamá? Ayudar a ser mamá. ¿Tenés un hijo enfermo? Bueno, ir a verlo. ¿Cómo educarlo? ¿Tenés un hijo que está en edad de confirmación? Bueno, enseñarle de la mejor manera. No concentrarse en el día de la confirmación tanto ni en el vestido, sino, ¿qué está aprendiendo tu hijo o tu hija? A eso me debo yo. Por el otro lado, sabemos que cada uno es importante en este palacio. ¿Por qué? Porque no todos pueden tener la llave en la mano. Necesitamos el cochero, el leñador en el bosque, el que cuida a los animales en la... ¿Sí? El que cuida la huerta, el cocinero o la cocinera, ¿sí? Como las damas que hacen los crepes, ¿no? Cada uno tiene su lugar. Y lo lindo que en este palacio, en este reino, todos tienen lugar. Hay lugar para todos, para servir. Nunca te sientas excluido en la iglesia. No necesitas ser pastor para servir en el reino de Dios. Cada persona es importante. Es simplemente decir, eme aquí, Señor. ¿En qué puedo servir? ¿Está de parte de los hermanos en la fe? Darle espacio, tal vez, a esa persona. ¿Sí? Por eso dice, amémonos, hermanos. Pero todos juntos servimos al mismo Señor. Así que la tarea es no pelearse. Es cierto que hay discusiones, hay disputas. Pero eso viene cuando perdemos de vista a Jesús y su evangelio. A fin de cuentas, las llaves del reino ni siquiera son del pastor. Siguen siendo de Cristo. El único santo. El único salvador. Que Él mismo, en el árbol de la cruz, al extender los brazos, Él mismo es la llave que abrió el cielo. Él es la clave. Él es el evangelio en persona. Así que, pensemos también individualmente en casa, en el hogar, donde nadie nos ve. Nos estamos amando. Nos estamos perdonando. ¿Cómo nos entendemos? Porque a veces, acá la iglesia es una caja de resonancia simplemente. Lo que pasa acá es la consecuencia simplemente de lo que hay en los hogares. Pero aquí Cristo viene para servirles con amor su evangelio. Perdonador, sanador, salvador. De tal manera que podamos volver renovados bajo la gracia de Dios y poder decir, quiero amar y puedo amar gracias a Aquel que me ama. Así que, sigamos implorando a Dios por su misericordia, tanto por vocaciones pastorales, como en cada una de las vocaciones que ella tiene de vida, encomendarse al Señor diciendo, Dios, ayúdame en el trabajo que esté haciendo, hacerlo de la mejor manera, con la guía de tu Espíritu Santo. ¿Vamos a hacerlo? Sí, con la ayuda de Dios. Amén. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús nuestro Señor, para la vida eterna. Amén.